Muy buenas amigos, estamos en Dark Souls 2 de nuevo y tengo una sorpresa o curiosidad o como lo queráis llamar, porque... Fijaos en esto. Supongo que veis algo raro, ¿no? Como una máscara. Pues bien, es la jodida máscara del Lost Sinner, de la... El boss aquel que luchabas a oscuras, pues aquel. Ah... Fijaos, la máscara de la pecadora perdida. Aumenta la carga de equipo. Las pugas orientadas hacia adentro sugieren que esto no se usaba solo para detener a los prisioneros, sino también para torturarlos. Aumenta la carga de equipo. O sea que tiene un efecto, pero no solo eso, porque fijaos en las stats. Esta es a más y es peor. Y las otras pesan menos, son significativamente peores. Pero es que la máscara es la polla, encima aumenta la carga de equipo, ¿vale? Es que es el... El pollón. Y lo que no sé es si ahora puedo llevar el arco ya directamente. No. Vale. Pues ahí tiene... Lo vende el tipo que está aquí, en esta... Esta caseta, que es el... El Armorsmith. Y vende todo el set. Lo que pasa que el resto, bueno, pues en principio no me interesaba y he pasado un poco de él, ¿no? Pero bueno, sin más. Creo que deberíamos seguir por donde hemos venido. Vale, Off Camp también he hablado con ese tío de arriba, que está en la estatua. Y me ha dado... Este anillo, de hecho, que lo llevo puesto. Aumenta la defensa física. Creo que era ese. Bueno, me ha dado uno. Yo juraría que era ese. O mordisco... O mordisco sangriento. La verdad... No recuerdo cuál era, pero bueno. Uno me ha dado. Well, let's go. Pico terrenal... Creo que es pico terrenal. Vaya, supongo, porque es el último. Estaba aquí. El tío que nos contaba la historia estaba aquí. Pero ya no. Pobre alma. No te rindas. Bien. Aquí hay muertos, por lo que intuyo que... Tiene que haber algo que pueda matarte. no, eso es obvio que te mata mentiroso ni se te ocurra que si me ocurre saltar está muy alto, ya se ve que demasiado caro vale muerto, así que hay algo otro muerto, así que hay algo más demasiado caro tendría que ser que hay un objeto por aquí somewhere quiere decir que te juegas la vida si te tiras a por él, digo yo oh, 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 algo me he disparado joder si es eso de ahí arriba, ¿no? no sé qué coño es pero parece disparar sí, de hecho sí sí, son estos mongers oh, cómo sube el veneno me cago en la puta ¿ya? joder, hermano o sea, directamente un tiro y envenenado increíble vamos a llevar la lanza objeto delante pelotuvo sí hay un chico ahí pero parece uno solo a no ser que esto sea una pared invisible y salga otro joder, qué susto el cabrón ese ilusión delante nada, eso era un mentiroso chato joder, qué susto ala pensaba que tenía backstab pero bueno, por la vista no gema de vida pues no si algo era una ilusión era eso porque es que además está hecho como una puerta pero vaya que no ese monger de ahí supongo que habrá que atraerlo porque abajo estaban los mongolitos esos que tiraban ya, gracias por el aviso hay una pinta no, no, no pero qué haces hijo de perra ponte el escudo bien, y me he comido un musgo sin querer qué cojones se ha caído el sol se ha muerto what the hell vale, hay mongolitos ahí que tiran mierdas así que vamos a hacer un salvese quien pueda oigo demasiado ruido joder, no me concentro de hecho tengo altísimo el altavoz pero altísimo estos son los tíos que me estaban disparando ¿no? supongo este tiene toda la pinta de ser una trampa se ha subido la urna es un molino esto es el molino que he visto desde fuera claro se ha subido la urna ¿por qué? se ha subido la urna ¿por qué? cadena es un sótano no sé por qué intuyo que es por allí arriba y no por aquí abajo pero bueno te he visto melón pero quieres hacerle target me cago en la India el puto target de este juego ya son medio mongólicos en esta pantalla no sé qué coño les pasa pero está tonto se ha quedado ahí bugueado ¿no? no sé si hay otro yo flipo oh una foggate un bonito cofre o sea que si mato a esos dos después podré venir a por el cofre pero sin matarlo sería una locura porque voy a envenenarme pero si voy por arriba también voy a envenenarme bien entonces es puedes elegir envenenarte o depende como lo mires también envenenarte es una elección personal ¿eh? si pudiera targetearles quieto que te he visto a la flecha cabrón pues no sé qué opción es mejor la verdad bien ya me han visto perfecto parece raro que haya tantas muertes aquí abajo uff cuando solo están esos tíos y del veneno no te mueres a no ser que de aquí arriba caiga algo estas maderas que hay aquí y te reviente fuuuuuck uff pensaba que era una puerta ábrelo 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 corre corre que no haya trampas que no haya trampas que no haya trampas pero corre salvados salvados joder joder que bueno hemos cogido una pica 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 esto tiene que ser la pica 16 destreza una que está molona pero no podemos llevarla así que nada estos mongers no seguirán disparando por ahí pero por lo visto no tienen muchas ganas de venir así que vamos a pasar aquí me parece que va a pasar algo porque hay muchos muertos y si esos tíos no vienen y aquí solo bueno puede ser que les haya matado el de aquí pero es un camino muy estrecho entonces como iban a esquivarle y venir hasta aquí atrás aquí tiene que pasar algo efectivamente no bueno son dos ala 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 pero ¿qué es esta mierda? y por qué no me está ya tengo hemorragia o algo ¿no? porque no me está subiendo nada la vida solo te queda un toque hermano pretty good pretty good hemos sobrevivido una noche más una noche más que no haya nadie con jodido veneno solo hay otro puto monger que va a ser exterminado solo faltaba que no me viera perfecto perfecto fuckgate nadie perfecto intenta antorcha intenta antorcha que intente antorcha que intente antorcha que de hecho nunca he usado la antorcha no sé ni como cojones se pone ¿dónde se guarda la antorcha? ni puta idea creo que había algunos ítems que te encendían la antorcha voy a intentar buscarlo que malo lo que era y mejora frasco estos aumenta la suerte te transforma nada, nada, nada nada aumenta resistencia al veneno oye pues lo tengo aquí haciendo al tonto joder pero si había uno de estos vale estas no son entonces ¿cuál es? como se usa la puta antorcha me cago en la hostia a ver sé que hay un objeto sí o sí que te enciende la antorcha pero vale aquí no se puede seleccionar la antorcha igual me lo he pasado y estoy diciendo pero que gilipollas si se la he pasado 20 veces no no explotó no no enciende la antorcha de forma autónoma Le ha metido fuego al puto molino Nada, si estoy arriba Efectivamente, le ha metido fuego al puto molino Parece que ya se ha apagado, pero sí Le ha metido fuego al puto molino Supongo que la antorcha ya no hace falta Porque aquí Vale Por aquí hay luz, vaya Ah, lo ha parado Foggate, me temo que es un boss Hogueras y hogueras mis cojones Aquí no hay una hoguera Aquí hay algún hijo de perra Sí, hay mucha luz, hay una hoguera Bomba incendiaria Oh Pues no, no hay una hoguera Había una antorcha Eh, alguien me ha disparado Joder No tienes ni fe De que me vas a dar Alguien ha disparado, pero debe estar lejos Máscara de maniquí Comprobemos lo que es esto ¿Será por ahí fuera? ¿Será por aquí arriba? Me ha dicho máscara delante Pero claro, no da nada de info Por ahí parece que se baja Y por aquí parece que hay un pavo Oh, cuatro golpes para matarlo, eh ¿Muro ilusorio? No Ah Y ya está Eh Pero que me he cerrado la puerta, tronco Joder, que susto Vale, y ahí hay otra Y aquí hay un objeto Así que esto puede romperse Cojones Incienso de bubalicón Me ha parecido que ponía Secreto delante Secreto, sí Secreto Secreto Lo que va a pasar aquí Es que alguien se va a caer O va a pasar alguna hostia ¡Uh! Ah, coño, son escaleras Me temo que la hoguera era por el otro lado Muertos, muertos y más muertos Con lo que parece una hélice Ahí hay un gordo cabrón Vamos a buscar si la hoguera está por el otro lado Y si no, pues volvemos y punto, ¿no? Que no sé por qué puede cerrarse esta puerta Si No sé Intrigante Eh, me cago en la puta Alguien sigue disparando Fijaos que ahí arriba ¡Ah! Ese pavo de arriba es... O sea, yo estaba... Papá, papá Estaba por el otro lado Claro Pero me he pasado la foggate sin pasar Quiere decir que al otro lado de la foggate Había una hoguera Y no un boss Digo yo Probémoslo Espera porque... Efectivamente Si es que se puede pasar por encima la fog Claro que sí, mi hermano Vale, pues ya tenemos una más 2.400 almas Que no nos sirven para una mierda Gran flecha de alma Silencio Llama persistente Emitir fuerza Por lo visto el emitir fuerza es bastante guapo Aunque necesita 20 de fe Aunque, claro, tenemos mucho más Nada, lo voy a poner para que lo veáis Aunque desde aquí Vale Fijaos que hostia, eh Venga, hasta luego, campeón Lo que pasa es que debe ser que no es daño elemental o alguna hostia Entonces Si puedes elegir entre esta y esta Si esta hace mucho más daño, ¿por qué llevar esta? Mira, voy a probar A ir Así A ver qué tal Bien, pues Ahora ya podemos Probar cositas No, mira Creo que ya llevan 20 y pico minutos Vamos a dejar aquí este capítulo Porque hemos conseguido venir hasta la puta hoguera Y vamos a empezar otro aquí mismo Para seguir hacia arriba Investigar Y Dios sabe Lo que puede pasar Es que más que probablemente haya un boss Vale, pues nada Hasta luego